Ser manso es peligroso, si no luchas te mata, veamos como tiemblan las páginas de la historia. Ser manso es peligroso. Así que la historia, con hernia y consagre, si no lo busquen, son de quien el mundo, no queremos morir por la patria y el rey, ni por dioses, odiosas del nivel. La inocencia de ayer, que no puede volver, no hay no crida, que no pulga, me cané. Ser manso es peligroso, si no luchas te mata, veamos como tiemblan las páginas de la historia. Si no luchas te mata, veamos como tiemblan las páginas de la historia, con hernia y consagre, si no lo busquen, son de quien el mundo, no queremos morir por la patria y el rey, ni por dioses, odiosas del nivel. Ser manso es peligroso, si no lo busquen, son de quien el mundo, no queremos morir por la patria y el rey, ni por dioses, odiosas del nivel. La inocencia de ayer, que no puede volver, no hay no crida, que no pulga, me cané. Ser manso es peligroso, si no luchas te mata, veamos como tiemblan las páginas de la patria y el rey, ni por dioses, odiosas del nivel. ¡Gracias!